bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré 10 trucos para android lollipop con trucos me refiero a funciones que la gente quizá no sepa y que están presentes en su smartphone y que bueno si cuenta con la versión de android lollipop puede acceder a esas funciones fácilmente yo advierto antes de criticar el vídeo y poner críticas pues negativas en los comentarios bueno este dispositivo es android puro así que puede que entre smartphones lleve una capa de personalización y no esté la no se acceda a esa función igual o simplemente esté en otro lado es decir que cada capa de personalización es un mundo y pues pueden variar de un dispositivo a otro así que una vez dicho todo eso vamos con los trucos el primer truco es que podemos comprobar el uso de datos rápidamente simplemente tenemos que bajar la barra de notificaciones y acceder a los ajustes rápidos y en ella encontraremos bueno en mi caso pone que falta la tarjeta sim pero si le damos como ves nos lleva al uso de datos y así que ahí podemos mirar el uso de datos fácilmente el segundo truco y es que si tenemos una alarma puesta podemos acceder a ella fácilmente simplemente accediendo otra vez a los ajustes rápidos le damos a la alarma y como ves nos lleva directamente a ella y aquí podemos modificar todos los ajustes de esta el tercer truco es que si no queremos que nos envíen notificaciones a la pantalla de bloqueo que nos llegan a menudo y pues son digamos spam pues la podemos quitar simplemente manteniendo pulsado sobre la notificación le damos a información y aquí podemos poner que desactiva desactiva las notificaciones persistentes también que si queremos quitar la pantalla de bloqueo y la prioridad aquí podemos configurar todo lo relacionado a la notificación en algunos casos como es google play no sale lo de información ya que no podemos quitarla la notificación así que por más que probéis nos va a salir hablando sobre las notificaciones podemos ocultar las notificaciones que nos aparecen en la pantalla de bloqueo simplemente yendo a notificaciones y le damos a con dispositivo bloqueado y podemos mostrar todas las notificaciones o no mostrar notificaciones no queremos que se muestren le damos a no mostrar y si queremos le damos a mostrar bueno y el quinto truco es smart lock bueno smart lock esta esta función está en seguridad y para ello tenía tenemos que tener pues algún tipo de seguridad ya sea patrón lo que sea y con esta función lo que nos permite es desbloquear el dispositivo si tenemos dispositivos conectados a través de bluetooth o tarjetas nfc esto lo que ocurre es que detecta que por ejemplo yo que sé algún dispositivo que se conecte por bluetooth está cerca ya sea pues por ejemplo un es un smart watch y se desbloquea automáticamente también podemos poner sitios y muchas cosas más y bueno deciros antes una cosa que o puede estar en seguridad depende del dispositivo o también puede estar en pantalla de bloqueo si tenemos algo por el estilo es decir puede estar en seguridad y hay smart lock y si no también mirar en pantalla de bloqueo y si no en pantalla lo más seguro es que esté si no tenéis pantalla de bloqueo está en seguridad y si tenéis pantalla de bloqueo pues esté en pantalla de bloqueo entonces lo que tenemos que hacer es agentes de confianza activamos smart lock de google y ya nos aparecerá aquí smart smart lock configuramos confirmamos el patrón y entonces nos explica un poco lo que es smart lock y ya está y bueno como ves podemos añadir dispositivos de confianza que estén cerca como por ejemplo tu reloj el sistema bluetooth del coche una pegatina nfc como bien he dicho antes también un sitio de confianza es decir si estamos en ese sitio se desbloquea también desbloqueó por voz que esto en algunos idiomas no está disponible como veis este es el caso y detección corporal que bueno esto es más o menos fiable y bueno pues eso eso es todo sobre smart lock bueno para poner el sexto truco es poner el smartphone en silencio ojo que no tenemos las típicos los típicos modos que teníamos antes ahora para ponerlo en silencio lo que tenemos que hacer es ir bajando o subiendo el volumen según queramos como veis si tenemos el volumen o sea si le subimos el volumen tendríamos ya todas como veis todo todas las notificaciones llamadas y las armas al máximo también las podemos configurar desde aquí y bueno si bajamos lo que entraremos es un modo vibración y si queremos pues sin interrupciones le damos a nada y podemos ponerlo indefinidamente durante una hora y luego también prioridad que aquí lo que hacen son las aplicaciones que le hemos dado prioridad pues nos notifican el séptimo truco es limitar el acceso a los usuarios y bueno con la llegada de android lo que tenemos son las multi cuentas que bueno aquí podemos poner varias cuentas en nuestro smartphone y no podemos ver los archivos que tiene la otra cuenta y bueno podemos limitar el acceso simplemente yendo a ajustes o sea le damos aquí a la cuenta le damos a ajustes y podemos aquí se damos otra vez al ajustes del por ejemplo invitado en el invitado se nos permite cambiar las llamadas que si queremos permitir llamadas o no y luego con otras cuentas sí que nos permite más acciones como por ejemplo el mi usuario y mandar sms y bueno seguimos con el noveno truco y es en accesibilidad aquí encontramos bastantes funciones prácticamente pues pocos conocen y bueno lo que aquí tenemos muchas funciones entre todas ellas el texto de alto contraste que nos permite es si lo activamos facilitar la lectura del texto en fondos luminosos y también ya que estamos aquí y por último el ese perdón era el octavo truco este es el noveno que ya puesto que estamos aquí en accesibilidad si bajamos a esta pantalla lo que podemos hacer es corrección del color y se y android lollipop se adapta al daltonismo es decir que si queremos la corrección del color lo tenemos que activar pone esta función es experimental y puede afectar al rendimiento y entonces se activamos como veis han cambiado los colores y pone en modo de corrección y lo podemos poner como veis en estos modos de corrección en rojo verde rojo verde y por último típico easter egg de todos los versiones de android es el bueno en cada versión cambia y en esta versión es como el la pibert y el juego ese que se hizo tan popular y como veis podemos jugar a ese juego ya sé que bueno si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte darle a me gusta y nos vemos el próximo vídeo